La historia del entrañable astronauta junto a los alienígenas del Planet 51 ha sido uno de los hitos cinematográficos de los últimos años. Con el reconocimiento de la crítica y el seguimiento de más de 20 millones de espectadores de todo el mundo, Elyon Studios ha revolucionado la industria, ha conquistado el mercado de Estados Unidos y anoche ha conseguido el Goya la mejor película de animación en la gran gala del cine español. Distribuida internacionalmente la cinta Máscara de España, ha consagrado el talento de Elyon Studios, los creadores de Planet 51 y del videojuego Comandos. Su sede, que está en Alcobendas, ha conseguido honrar al norte de la región con el ingenio de sus trabajos. Anoche junto a los galardonados títulos Zelda 211, El secreto de sus ojos o Agora, los premios Goya han vuelto a recordar que Planet 51 es una gozada para el público. Ser Madrid Norte que participó en el estreno de la película también está de fiesta, como el cine español.